¡Taxi! ¡Taxi! Bueno, venimos a la mano, ¿verdad? ¿Cómo han estado? Estamos bien contentos A todos, a todos Vamos cantando ¡Ya viene la edad de la carada! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Aquí sé! ¡Taxi! 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 Yo te vengo lejos Te vengo lejos Venga lejos Venga el gancho venga hijo ¿Qué pasó lo que ha vivido? Por acá en la vacancia pero en la voz que te quede en mi vida ¿Qué pasó lo que ha vivido? ¿Qué se grita? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marequitos! ¡Marequitos! En el mundo de la iglesia 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 Sabiendo el viaje Si incrementan los años ¿Para usted a ti o a definir Rad inboxes? ¿Para usted a menos? ¡No ten five gemños para nadie! ¡Suscríbete al canal!